Vamos a conocer a la séptima historia, porque estamos todos ansiosos por los premios, por conocerlos y por premiarlos y por escucharlos. A ver, le pedimos a Fabián Doman que se acerque, porque también tiene algo que ver con esta historia, todos tienen que ver. Gracias Fabián Doman por estar acá con nosotros. Buenas noches a todos. Gracias Mara Laura por volver a invitarme. Y vos decías a esta hora de la noche, y de venirte un día cargado con noticias, con la mayor parte de ellas no buenas, venir acá, venir a este teatro, escuchar estas historias, a uno le cambia el ánimo. Esto es alimento para el alma, en serio. Saber que en este país hay tanta gente que ayuda a tanta gente, nos hace bien. Y como dijo una de ustedes, que se puede, que no hay límites. Entonces, lo que hay que tener es voluntad, lo que hay que tener es ganas, y lo que hay que tener es amor. Y las cosas salen. La familia es fundamental para el desarrollo integral de las personas, especialmente en la edad más temprana. Por eso nuestra banderada creó familias abiertas, para brindar contención física y emocional a niños, a chicos, que están en proceso de revinculación o de adopción. Allí los chicos reciben todo el amor y el cariño de una familia de tránsito. Por eso les pido que reciban con un fuerte aplauso a Luz Vergara. ¡Aplausos! Luz creó Familias Abiertas, una asociación de familias que acogen a niños que están separados de sus padres biológicos. Ser familia de acogimiento es una alternativa a la institucionalización, ¿no? Es una familia que está dentro de un grupo de familias, que tiene un voluntario que acompaña a la familia. Con esto uno lo que quiere es que el niño se sienta único, que tenga identidad única, que se sienta mirado, que pueda tener sus pertenencias, que pueda sentirse uno más en una pequeña comunidad. Tres, once, dos. ¡Perfecto! Lo que se trata es de acompañar en este tiempo para que o puedan volver con su familia de origen o sean adoptados. Junto a un equipo de psicólogas y asistentes sociales, acompañan y capacitan a las familias de acogimiento en su tarea. Uno no nace sabiendo ser padre, sino va aprendiendo. Ser familia de tránsito, menos, porque uno desconoce muchas veces las problemáticas con las que pueden llegar los chicos. Y bueno, todo esto hay que aprenderlo. Los chicos van teniendo los talleres de jardincito, los talleres de adolescentes, los talleres de hermanos, los talleres de padres, los talleres de madres. Gracias al trabajo de Luz, hoy más de 200 chicos crecieron con una familia cuando más lo necesitaban. Nosotros pensamos que íbamos a retirar a nuestra hija en una institución y llegamos y nos encontramos que Camila había estado en un hogar. Tengo un bebé y yo voy a aplicar los mismos valores que ellos me enseñaron a mí, el respeto, la educación y esas cosas. Esa mirada única hacia el niño es fundamental. La alimentación es muy importante, pero la alimentación afectiva también. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Ver que los niños salen, que tienen sus familias, un lugar seguro, estable, es lo que te dan ganas de seguir. El aplauso para Luz, bienvenida Luz. Una tremenda generosidad quienes trabajan en esta obra. Impresionante. Le pedimos a Marcelo Floder que se acerque, es el gerente general para la región sur de América Latina de Taico y ADT. Bueno, muchas gracias primero al Canal 13 y al equipo fabuloso que nos ayudó a mostrar los proyectos de la mejor manera, a los que nos cuesta tanto hablar. Gracias por los ocho abanderados con los que compartí, que gotas en el océano, pero la verdad que son la cara visible de mucha gente que trabaja voluntariamente y desinteresadamente. A familias abiertas, a los médicos, a los quinesiólogos, a los voluntarios y principalmente a las familias que ponen todo, que abren sus casas para abrazar y para dejar ir, que ponen primero que nada... El interés del niño, antes que los nuestros. Bueno, a mi familia, a mi marido y a mis hijos, que tengo la bendición de haber podido llevar adelante este proyecto como proyecto familiar, en el que lo hicimos entre todos. Bueno, y a cada niño de los que pasó por nuestras casas, que nos dejaron mucho, a sus familias, que nos ayudaron a ver, a vivir y a aprender lo que es la espera, muchas veces, la fuerza, la esperanza. Bueno, y a todos los que nos están viendo, a que se animen a gastar la vida en cosas que valen la pena. Gracias. Gracias, Luz. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Fabián, por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Marcelo también.